Que tormento Que tormento estar a tu lado y no comprendo Hay todo lo que siento Yo tu piel quiero sentir Ay muy cerquita, muy cerquita de mi Cuando tu me bailas así Ay tu me pones muy loquita papi Me paso la noche pensando en ti Yo quiero tenerte cerquita de mi Ay dime que si, ya dime que si Yo se que te gusto como tu a mi Llevo tanto tiempo pensándote Tu mirada tierna matándome Yo se que tu quieres y yo también Y estar contigo hasta el amanecer Hey papi yo quiero que tu soñes conmigo Y que me abraces fuerte en la noche de frio Hey ven y quédate conmigo Hey papi sigue mi camino Que voy a hacer, que voy a hacer Para poderte detener Que voy a hacer, que puedo hacer Para poder yo tocar tu pie Hey, 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 hey sons to always Yo me paso la noche pensando en ti Yo quiero tenerte cerquita de mi Yo di que si, hey dime que si Yo sé que te gusto como tú a mí Que tormento, que tormento estar a tu lado y no comprendo Hay todo lo que siento Yo tu piel quiero sentir, ay muy cerquita, muy cerquita de mí Cuando tú me bailas así, ay tú me pones muy loquita papi Oh, 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 me paso la noche pensando en ti Oh, 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 yo quiero tenerte cerquita de mí Oh, 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 ay dime que sí, ay dime que sí Oh, 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 yo sé que te gusto como tú a mí Margarita, fuera de ti Impacto Music 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 Gracias.